¡A otro marco de la blanda! ¡Dónde está todo el marco de la blanda! ¡No vamos a pensar! ¡No vamos a pensar! ¡No vamos a pensar! ¡Dónde está todo el marco de la blanda! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo divertido, bugado, con este canal! ¡Y Sportacus! Sí, Esteban le va a ir a súper padre y además lo dió el ángel ¡Y Sportacus es todo un atleta! Seguramente si seguimos su rutina seré muy, pero muy fuertes ¡Sí! Yo hago ejercicio todos los días Igual que mis otros amigos, a ellos les encanta bailar y cantar ¡Son cinco! ¡Aquí miren quiénes son! ¡No nos trajes más! ¡Qué proceso! ¡Anda, los tílicos quiénes son! ¡No nos vejes con la duda! ¿Quién será? ¡Muy bien! ¡Son ustedes! ¡¿Qué haces más?! ¡Ahí está! ¡Vamos a cantar y vamos a ver si se la saben! ¡No nos hizo la salva! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Apazas, ayeres, acajadas, ayeres, 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 ayeres! ¡La gusta libre, siendo animales! ¡De sube los muchos otros de él! ¡Como vamos a veras, mujeres en su lugar! ¡Como un gato, la silencio, ayeres! ¡Canto como pantera! ¡Fuerte, culo! ¡Fuerte, culo! ¡Fuerte, culo! ¡Susos, tíbulos, un hiragador! ¡Y ahora sí todos los que van a pagar! ¡Fuerte! ¡Puede, no vamos a atacar! ¡Garán, para pejor! ¡Ale, palme! ¡Ven y ven y ven, ven y ven! ¡Corre por la cible, va, mora, por ahí! ¡Nada con el mar y aquí! ¡Ale, palme! ¡Fuerte, que sentí! ¡Ven y ven y ven! ¡Haten y ven y ven! ¡Ven y ven y ven! ¡Corre por la cible, va, mora, por ahí! ¡Nada con el mar y aquí! Hay animales dentro de mí, venganos libres y vengan aquí Y me han ganado, se están bateando como caballos a ver Pero sé cómo me vine, hay que quitar mis alas Y si me escondo, no me encontrarán No me voy a hacer nada, no me voy a hacer nada Un salto de alegría, oh my god, me voy a hacer nada Y ahora sin más, se están bateando como caballos a ver ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Hay animales dentro de mí, venganos libres y vengan aquí Corren con la tierra, corren por ahí ¡Fuerte, fuerte! Hay animales dentro de mí, venganos libres y vengan aquí Corren con la tierra, corren por ahí ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Hay animales dentro de mí, venganos libres y vengan aquí ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte!